Hace un par de años, Tim Cook, CEO de Apple, una de las empresas más importantes en el mundo, declaró ante medios de comunicación que al menos 250 de sus trabajadores, es decir, 250 genios de Silicon Valley, eran dreamers. Pero, ¿qué es un dreamer? Un dreamer es un joven inmigrante en Estados Unidos al que usualmente se le relaciona con el programa DACA. ¿Y qué es el programa DACA? La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés, DACA. Es un programa de inmigración instaurado en la presidencia de Barack Obama en el 2012. El objetivo del programa es proteger de la deportación a más de 700 mil jóvenes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños y que ahora que han crecido buscan buenas oportunidades de empleo y educación. De ahí su apodo de soñadores. Desde que Obama tomó la presidencia y presentó el DACA hasta el año del 2017, se beneficiaron más de 800 mil jóvenes. Sin embargo, desde entonces y hasta el momento, se estima que existen más de 2 millones de jóvenes en esta situación. El propósito de DACA no solo es evitar la deportación, sino también brindarle a los jóvenes ofertas de empleo y becas para que puedan continuar o concluir sus estudios universitarios. Los dreamers pueden solicitar permisos de trabajo y renovarlos cada dos años, además de que pueden pedir un número de seguro social y tramitar una licencia de conducir. El objetivo de DACA es encaminar a los jóvenes a que a mediano plazo puedan obtener la ciudadanía estadounidense. Se estima que cerca del 80% de los beneficiarios de DACA son mexicanos. Luego siguen los salvadoreños, con más de 29 mil dreamers. Los guatemaltecos aportan más de 19 mil y los hondureños, poco más de 18 mil soñadores. Los estados que cuentan con más dreamers son California, con 242 mil, y Texas, con más de 140 mil. Luego vienen Nueva York, con 49 mil, Illinois, con 45 mil, y Florida, con casi 40 mil soñadores. Un 46% de los jóvenes se encuentran estudiando y de ellos un 83% también trabajan. Pero en términos generales, un 93% de todos los dreamers trabajan en distintos sectores de la economía americana. De acuerdo con estudios de 2017, al poco tiempo de integrarse a DACA, el 6% de los jóvenes inician un negocio propio que va desde las empresas de tecnología a las compañías de asesoramiento para la declaración de impuestos. El programa DACA también tuvo efectos positivos en los sueldos, pues el salario medio de los dreamers se incrementó en un 69% al pasar de los 10 dólares en promedio por hora a los más de 18 dólares luego de integrarse a DACA. Desde el momento en que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, puso en la mira el programa DACA y amenazó con eliminarlo lo antes posible, pues según él, se trataba de una de las medidas más inconstitucionales tomadas por algún presidente en la historia. En 2018, un par de publicaciones del Center for American Progress advirtieron que si se eliminara el programa DACA, habría una pérdida de cerca de 500 mil millones de dólares en el PIB de Estados Unidos en los siguientes 10 años, pues prácticamente se estarían cortando de tajo a 685 mil trabajadores activos en la economía americana. Sin embargo, el primer mandatario poco le importaron las críticas y advertencias. Inició un proceso para eliminar el DACA y arremetió en repetidas ocasiones con los jóvenes dreamers, a quienes incluso tildó de ser duros criminales momentos antes de que la Suprema Corte discutiera el futuro de DACA en el 2019. La acusación de Trump, como muchas otras veces, no tenía ni pies ni cabeza. De hecho, el proceso para ser beneficiario del DACA incluye un riguroso procedimiento de revisión y verificación de antecedentes criminales, por lo que no puede otorgársele a ninguna persona que haya cometido algún delito. Y precisamente cuando un beneficiario ya cuenta con el apoyo e incurre en una actividad ilegal, es retirado del programa inmediatamente. Trump luchó con todo su poder administrativo para cancelar el DACA, pero la Corte Suprema de Justicia de su país le mostró que él no tenía ni todo el poder ni la última palabra. Y el 18 de junio pasado falló a favor de los dreamers y detuvo de golpe la cancelación de DACA, permitiendo que literalmente miles de jóvenes pudieran seguir sintiéndose seguros en suelo americano. Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia, ha dicho en repetidas ocasiones que si gana las elecciones, el primer día de su mandato enviará desde la Casa Blanca una propuesta al Congreso para legalizar de forma permanente a los dreamers. Si algo caracteriza a estos jóvenes es que a diferencia de sus padres y madres, de manera histórica rompieron una tradición de silencio y sumisión. Los dreamers llevan 10 años alzando la voz, combatiendo prejuicios, miradas, racismo. Han levantado la cara y han visto de frente a los políticos y a los hombres más poderosos de Estados Unidos. Han defendido sus derechos y han luchado día con día para conservar aquello por lo que han trabajado arduamente su identidad. Quizá justo en eso radica el sueño americano. Meganoticias TBC, Rodrigo Muñoz.